Ya comenzamos con el simple, ¿no? A ver, nos pide calcular el empuje activo y el empuje pasivo. Antes de esto, antes de poder iniciar, acá les voy a explicar algo para que tengan en cuenta. Y para hacerle recordar un poco de ayer, nosotros, si aquí está el suelo, ahí está el suelo, y acá podemos ya plantear cualquier sistema, en este caso de sostenimiento, no necesariamente concreto armado. Puede ser aviones, puede ser ciclopio, ¿ya? Puede ser hasta albañería también puede ser, ¿ya? Hay diferentes, o solamente de repente piedras, nada más, ¿no? O sea, hay diferentes sistemas. Pero nosotros estamos en el curso de concreto, ¿no? Concreto armado, y nos interesa siempre el comportamiento del concreto con el acero. Entonces, les comentaba que aquí estamos nosotros trabajando, es una partícula tan pequeña, un diferencial, y la presión que va a ejercer, ¿no? La presión que va a ejercer depende de la altura, ¿no? Depende de la altura. O sea, la presión que está ejerciendo aquí, a este, a esta partícula, es el peso específico y por la altura. Este es el peso específico del suelo, ¿ya? Y luego también, este es el esfuerzo, ¿no? Este es el esfuerzo, a ver, acá lo colocamos. Este es el esfuerzo vertical, y aquí está el esfuerzo horizontal, ¿no? Y entonces, el esfuerzo vertical, nosotros sabemos, o sea, cómo calculamos la altura por el peso específico. Pero esta altura, este esfuerzo horizontal, va a depender de quién. Esto va a depender también de una constante K y por el esfuerzo vertical, ¿cierto? Recuerden esta partecita, mira, cómo calculamos aquí. Mira esta parte, cómo calculamos. ¿Por qué? Porque esto va a ser fundamental, esto de aquí. Esta parte vamos a aplicar cuando ya, este, tocamos dos, dos materiales, o sea, dos estratos, o tres estratos, cuatro estratos, la misma lógica es. Lo que hacemos en dos, en tres también lo mismo, pero hay que aplicar esta teoría de aquí. ¿Cómo, ingeniero? Mira, yo tengo aquí, en un, en un estrato no se nota, pero en dos estratos sí. ¿Cómo? El primer, por decir aquí, en todas estas partecitas de aquí, como acá hay un montón de partículas, ¿no? Todos están un montón de partículas, y acá les separamos, y decimos, bueno, este es tres metros, este es dos metros, diferentes suelos, ya diferentes. Entonces, este es, peso específico uno, peso específico dos, ya. Entonces, aquí en este punto de aquí, en este punto, en este punto, en este punto va a haber un esfuerzo vertical, ¿no? Aquí va a estar el esfuerzo vertical en todos, ¿no? En la realidad, en todos estas, ¿no? Sí. Ahí está un esfuerzo vertical. Y ahí el esfuerzo horizontal ya está en función a esta partecita. Entonces, para el esfuerzo horizontal es sencillo, ¿verdad? Esfuerzo horizontal de esta forma va a ser, ¿no? O sea, aquí va a ser un K por el esfuerzo vertical. Un K, pero este K puede ser en reposo, en activo, pasivo, ¿no? En este caso es activo. Entonces, o también este es lo mismo, decir, K por la altura, por el peso específico. Así va a estar, ¿no? Listo, eso. Y luego el empuje ya. Nada más. Pero ahora, para el siguiente estrato, para el siguiente estrato, ¿qué va a haber? En el siguiente estrato va a haber este peso, esta presión, esta presión que está generando. Ahora, lo que yo quiero calcular, la presión es aquí, ¿no? En este punto de abajo. Aquí en las partículas, ¿no? Adelante, Payano. Ingeniero, tenía una consulta, este, no la escuché bien. ¿En esa parte de lo que está al límite de los dos metros es napa freática o solamente lo puso así de bordo? Perdón, 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 no la escuché bien. No, digo, lo que está abajo en dos metros, ¿qué es eso? ¿Solamente es una línea divisoria así entre los dos estratos o es una napa freática? No, no, está separado en dos estratos. Estoy en un movimiento, nada de napa freática. Ya, Ingeniero, gracias. Terreno, nada más. Entonces, aquí, esta partícula que estoy marcando, esta partícula, ¿qué va a soportar? Va a soportar la presión de este suelo, ¿cierto? Más la presión del suelo anterior de aquí, de este suelo. Ya, este, esta partícula va a soportar. O sea, en realidad, Ingeniero, ¿cómo es eso? Esta partícula de acá estaría soportando... ¿Qué suelo? Este suelo que está soportando... Perdón, esta partícula que está soportando aquí sería lo siguiente. A ver, o sea... Estaría soportando aquí este peso del... Aquí, esta presión de aquí. Esta presión, o sea, la presión vertical 1 de aquí que viene. Y luego, más lo que es la presión 2. Y esta presión 2, ¿quién va a generarte? Este suelo de aquí. Ya, ahí está. Entonces, así se calcula. Pero ahora, lo que quiero es el esfuerzo horizontal. El esfuerzo horizontal necesito. Ya, el esfuerzo horizontal necesito. Ahora, para el esfuerzo horizontal, No vamos a tener problema porque acá este es el suelo 2. Normal se va a presentar el suelo 2 así, igualito. Como si fuera comienza desde cero acá, ¿no? Comienza de vuelta, ¿ve? Normal. Entonces, aquí vamos a tener normal lo que es el K por el esfuerzo 2. Y este esfuerzo 2, el esfuerzo 2 es el peso específico 2. Peso específico 2 y por la altura, ¿no? Acá sería altura, acá le colocamos, por decir, de forma general, altura 2 y esta es altura 1. Sería altura 2. Acá arriba, altura 1. Sí. Bien. Ahora, pero el peso que está generando, porque este peso, o sea, este esfuerzo vertical ya se convierte como en una presión, ¿no? Es una presión, es una carga, ¿ya? Y esta carga se va a convertir en qué? Esta carga se va a convertir en una carga distribuida, ¿sí? Una carga distribuida. Rectangular, ¿ya? Rectangular, pero ¿de cuánto es esto? Esto, esa carga, esta carga de aquí, solamente multiplicamos, ¿quién? Vamos a multiplicar, acá hay un, aquí este es, aquí en la parte superior está un K1, ¿no? Este es el K1. Y aquí vamos a colocarle, está el K2. Y aquí está el K2, ¿sí? Ahora, aquí en esta, esta es la carga rectangular que va a ser generado por este esfuerzo, el esfuerzo del suelo 1, va a ser multiplicado solamente carga 2, así, carga 2 por el peso, por el, por esta carga de aquí. Así. O sea, aquí están actuando una carga rectangular y una carga trapezoidal netamente del suelo y más lo que está generando el suelo anterior de la capa 1. Ingeniero, y si yo tengo otra capa más aquí, igual, es la misma lógica, todo este suelo que ha generado, aquí hay una carga, el suelo 1 te ha generado una carga de esta forma. Ahora, el suelo 2 también te va a generar. Y luego, el propio suelo que genera de esta forma. Ya, entonces, de esa forma, así se trabaja cuando trabajamos con diferentes estratos. Esta partecita es lo que tienen que tener en cuenta y a esto hay que aprender a manejar bien. Ya, entonces, a ver. Y aquí. 1. Bueno, aquí está el suelo, no hay nada aquí, este... Aquí vamos a colocarle, por decir, aquí otro... Esto debe ser dato, ¿ya? Acá, peso específico, voy a colocarle 1.8 toneladas por metro cúbico. Y un ángulo de fricción, le hay que colocar... 30, ¿ya? 31. 31. Listo. Solución, entonces. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Hago un copy, pero ya voy a borrar los datos. Solamente me voy a quedar con... Con el gráfico. Solamente con el gráfico me voy a quedar. Y coloco tres opciones. Y borro toda esta parte. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Primero vamos a calcular lo que es el empuje activo, ¿ya? Primero vamos a calcular lo que es el empuje activo. Empuje activo. Aquí también voy a borrar. Así. Ahora. Nosotros para calcular el empuje activo necesitamos toda esta partecita. Miren, el primero los voy a explicar un poco a detalle. El segundo ya más rápido, ¿ya? Voy a obviar algunos detalles. Así va a ser nuestra... Nuestra carga, ¿no? Sí. Primero. A ver. Mira. Aplicando las fórmulas directo nosotros podemos calcular el empuje. O sea, aplicando directo la formulita sería el empuje activo es igual. Dice el peso específico, el peso específico por la altura al cuadrado y en este caso multiplicamos por la constante activo entre dos. Ya está. Directo, ¿eh? Yo puedo calcular. Y aparte digo que la constante activo, según ranking, calculamos y decimos que es tangente al cuadrado de cuarenta y cinco menos fi entre dos. Mira, directo. O sea, ¿en qué parte está? Por aquí está actuando. Así. Ahí está actuando. Bueno, ¿en qué distancia? Ah, en esta distancia de aquí, ¿no? O sea, la distancia donde está actuando el empuje. ¿Qué distancia es? ¿Alguien me puede decir qué distancia es? Un tercio de la altura. Dos metros, ingeniero. Dos metros. Se la va a hacer. Dos metros. Sería... En total, recuerden que la altura cinco más uno son seis metros. Ya, seis metros. Entonces, es la tercera parte. Recuerden que esta es la tercera parte. Este es H entre tres. Entonces, sería dos metros, ¿no? Porque la altura total, la altura total es seis metros. Luego, aquí está este empuje activo. Y ya está calculado, muchachos, ¿eh? Sencillo, ¿no? Porque tengo acá, el ángulo tengo y directo. A ver, directo con la fórmula, les estoy explicando. Luego les voy a explicar cómo debería, cómo sale. Si en caso ustedes no se recuerdan la fórmula, entonces hay que plantearlo eso. Entonces, este K directo, digo, este es tangente al cuadrado de 45 menos fi, que es... ¿Cuánto es el ángulo? Tenemos... Treinta grados. Treinta grados. Treinta grados. Sencillo. Y decimos treinta entre dos. Listo. ¿Cuánto sale K? Cero punto treinta y tres. Cero punto treinta y tres. Ya, cero punto treinta y tres. Y luego calculamos si el empuje, y el empuje directo, decimos empuje, va a ser igual, peso específico, es uno punto nueve. Entonces decimos, este es uno punto nueve por la altura, la altura es seis metros, seis al cuadrado, por K, cero punto treinta y tres, y todo esto entre dos. ¿Cuánto sale? Once punto veintinueve. Once punto cuatro. Once punto veintinueve. Once punto veintinueve. Once punto veintinueve. Once punto veintinueve. Veintinueve, ingeniero. Once punto veintinueve toneladas. Aquí está. Esta es la fuerza de once punto veintinueve toneladas. Ya está sencillo. Pero, este es aplicando directamente la fórmula, pero hay que todo tiene una explicación, ¿no? Entonces, ahora el siguiente procedimiento. Mira, yo no sé fórmula, pero yo recuerdo los conocimientos de resistencia de materiales, todo, pero acá voy a aplicar a lo que es a suelos, ¿no? Porque a veces en el curso de resistencia solamente vemos cargas, ¿no? Las cargas en diferentes formas, rectangulares, triangulares, para, este, de repente en curvas diferentes, ¿no? Es trapezoidales, pero en la realidad hay algunos materiales que tienen un comportamiento de diferentes formas. Entonces, yo no sé la formulita, no sé, no me recuerdo nada, pero solamente me hice, me hice calcular lo que es el empujo activo. Entonces, vamos a calcular la presión, mira, en este punto, en el punto más bajo, aquí, ¿no? Ya vamos a obtener la presión, aquí, en este punto más bajo. ¿Cómo calculamos la presión en este punto más bajo? A ver, creo que... Adelante, Cristian. Luego, Ángel. Dime, Cristian. Ingeniero, ¿sería la presión por la altura? O sea, ese 1.9 por 6. A ver, aquí primero, cuando voy a explicarles, ya, todito les explico, y luego solamente cuando hay operaciones matemáticas, ahí me apoyo. En el siguiente, ya de ahí, ya empezamos a participar. Aquí quiero que me entiendan, mira, todo lo que voy a hacer, atentos. Como ya les estaba explicando aquí, ¿no? Acá es un punto cualquiera. No puede ser. En todo, ¿no? En todo, en todo, acá hay todo. Y entonces, aquí, la presión, primero estoy analizando lo que es esta presión, es que aquí, la presión vertical estoy analizando. Así, esta presión. Entonces, digo, la presión vertical es igual, ya, esta presión vertical es el peso específico por la altura. Ah, ya, o sea, esta presión vertical es igual, eh, aquí es 1.9 y por la altura que es 6. Entonces, acá sí, apóyame. ¿Cuánta es la presión vertical? 14.4, ingeniero. ¿Perdón? 11.4 toneladas, pero por metro cuadrado. Ahí está la presión. Ingeniero, pero ¿por qué metro cuadrado? Es porque aquí está así, ¿no? Así es, el suelo está actuando y todo es suelo, muchachos, todo es suelo. Entonces, esto es solamente una representación triangular, cómo actúa la presión, pero todo suelo ahí está actuando, 11.4 toneladas por metro cuadrado en este punto. Ya, ahí está actuando, ahí está la presión entonces. Ahora, nosotros, ¿qué decimos? Para, necesitamos, no necesitamos este vertical, lo que nosotros necesitamos es este horizontal, esto es lo que necesitamos nosotros. Pero, ingeniero, ¿por qué es? Mira, a ver, ¿por qué? Ingeniero, no se lo escucha. Ingeniero. Ingeniero. Es trapezoidal, porque también nos... Ingeniero, se lo escucha entrecortado. No, no lo escucho. Ingeniero, ¿podría volver a repetir? No se escuchó una parte. No se escuchó, ingeniero, desde... Hola, hola. ...cuatro. Hola. Hola, ingeniero. Desde 11.4 ya no lo hemos escuchado. Desde el esfuerzo vertical, desde ya, desde el 11.4 está ahí. Ya, 11.4, está bien, está bien, ahí se ha cortado, 11.4, aquí. Sí, pero ahora necesitamos, nosotros necesitamos el empujo, no necesitamos este esfuerzo vertical, ¿cierto? Esto no necesitamos... Ingeniero, no se lo escucha. ¿Sí? Sí, se lo escucha, ahora sí, ingeniero. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, pero lo que necesitamos... Sí, 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 no, más. Hay dos... Necesitamos, por el momento no necesitamos, por el momento, ¿ah? Esta parte no necesitamos por el momento. Lo que necesitamos ahora es el esfuerzo... Este esfuerzo horizontal. Este es lo que necesitamos. Entonces, digo, aquí, en la parte, en la base, voy a decir, esfuerzo horizontal. El esfuerzo horizontal es igual a una constante por el esfuerzo vertical. Pero aquí viene a ser la constante coeficiente activo. Entonces, aquí digo, K por... Esto conocemos que es el peso específico por la altura. Ya está. Pero para adelante, ya directo esto vamos a utilizar, ¿eh? Directo ya estoy aquí. Ya no hay que utilizar de vuelta K por el esfuerzo vertical. Ya sabemos cómo sale toda esta partecita, ese esfuerzo vertical. ¿Cierto? Ya sabemos ya. Ahora directo vamos a utilizar aquí el esfuerzo horizontal. O la presión. Algunos van a encontrar así, presión. Entonces, aquí está actuando ya la presión horizontal. Sería K por el esfuerzo y la altura. Listo. Entonces, acá es... Y si analizamos a este nivel, a esta altura, se va a convertir, pues, si analizamos un punto aquí, igualito, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar aquí? Vamos a analizar el K por el esfuerzo y por la altura, nada más. Así. Y aquí es una... Se vuelve una carga distribuida triangular, ¿no? Entonces, si ustedes conocen, pues, por resistencia estática, directo, ¿no? O sea, ustedes conocen, este, cómo calculamos, pues, esta fuerza, ¿no? Calculamos. Pero lo que ustedes conocen es así, ¿no? En una viga, ¿se recuerdan? En una viga, luego así, una carga... Así. Eso es lo que se recuerda. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nosotros... Actúa acá, se convierte en una carga puntual, ¿no? Acá se convierte en una carga puntual. Y luego decimos, este es H tercios. Y esto de aquí es 2H tercios. Sino que solamente está volteado, ¿no? Esto de aquí. H tercios. Siempre el H tercio al 90 grados. Y la segunda parte es 2H1 tercios. Nada más. Es la misma lógica. Entonces... Pero, ¿cómo calculamos esa fuerza? La fuerza es el área de este triángulo, ¿no? Entonces decimos, la fuerza es el área. Por lo tanto, este empuje, esta fuerza, va a ser el área. Y el área, aquí está uno de sus lados, es la presión, que va a ser K, peso específico por la altura. Y todo eso multiplico por la altura total. ¿Cuánto es la altura? H también. H por H, H cuadrado. Y como es un triángulo, entre 2, ¿no? Estoy multiplicando de toda esta presión, por H, entre 2. Ahí está. Y ahí está la formulita, ¿no? Ahí está la formulita que se demuestra. La formulita. Entonces, dices, acá ya tienes los valores. Y cuánto nos ha salido aquí directamente, 11.29. Toneladas. Toneladas. No sé si hay alguna consulta ahí. ¿Seguimos? Entonces, ahora, para él, el coeficiente, el K, el empuje pasivo. El empuje pasivo también es similar. Aquí va a actuar. Aquí también va a actuar en el empuje pasivo. Aquí va a actuar, pues, de igual forma, ¿no? De igual forma aquí, triangular también. Triangular, ahí está. Entonces, decimos, aquí está el empuje, el empuje pasivo. De igual forma, es lo mismo, lo único que va a haber aquí. La presión, ¿qué es? El K, pero el K pasivo. Por el peso específico y por la altura. Nada más. Y aquí está el empuje, el empuje pasivo. Es igualito, entonces, el área, el empuje pasivo, es el área. Aquí está. Es K, el constante pasivo por alfa, por H, y por H, por esta altura de aquí, ¿no? Esta alturita. Ahí está H. H1, H1, le quiero decir, para que la no confundimos. H1 al cuadrado entre 2. Y ahora, el coeficiente pasivo, según ranking, Kp, es igual a tangente al cuadrado 45 más fi, que es 30 entre 2. ¿Cuánto sale, Kp? 3, ingeniero. 3, ingeniero. 3. Ya, entonces, el empuje, el empuje ya es una fuerza. Kp es 3 por 1.9 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.8, ¿no? 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, la altura es 1 metro, que es 1. 2.85 sale, ingeniero. ¿Cuánto sale? 2.85. 2.87, a mí me sale. 2.85, ingeniero. 85. 85, 85, 85, 85 toneladas. Ingeniero, el peso específico, creo que lo puso 1.8 en el pasivo. Ingeniero, ahí creo que en esa... Así es, en el anterior lo puso 1.8. A ver, ¿cuánto hemos colocado aquí? Hay los datos mejores, ingeniero, arriba. Aquí está 1.9. No, al otro, el del pasivo, ingeniero, era 1.8. El pasivo es 1.8, creo. Sí, cierto, 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 cierto. 2.7 es otro terreno. ¿Puede haber el mismo terreno también? Sí. Así es, si es que no hay datos, entonces todo es el terreno. Pero acá le estamos colocando que es... ¿Y el FI es 31, también, ingeniero? Sí, ingeniero, también es 31. A mí me diga, ingeniero. Sale 3.12, la constante. Ah, ya. ¿Cuánto sale? 2.3.12. Ingeniero, la constante pasivo es 45 más 31 sobre 2. Ah, también es diferente, ¿no? Hemos colocado, a ver, a ver, ¿dónde está? A 31. 31, así es, son diferentes acá. Hemos colocado diferente. Ya, hemos colocado diferente. Y a 31, ¿3 punto cuánto sale? 12.12. Ya. Aquí reemplazando... El empuje pasivo sale, ingeniero. El empuje pasivo. 2.7. 2.81 me sale el empuje pasivo. El empuje pasivo, ¿cuánto sale? 2.81, ingeniero. No, no, toneladas. 81 toneladas. Listo. Ya está. Así de sencillo. Y luego, ingeniero, ¿y luego qué vamos a hacer con estas fuerzas? Ah, ahí vamos a ya hacer lo que es la verificación por volcamiento, la verificación por deslizamiento. Primero, tienen que aprender así, toditas las cargas, cómo están actuando. El siguiente, mi. Y ahora sí ya más rápido. A ver, ahora sí ya más rápido. A ver, alguien no ha entendido así porque de ahora sí ya directo. Ya mira, más rápido ya. Ya. La 2, mira. Ahí está la 2. Del suelo ya sé. Entonces, más rápido voy a hacer. El suelo directo lo voy a hacer. Ahora vamos a incrementar. El activo, principalmente el activo. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? El activo, vamos a. Calcular. Acá también ya borro. También puedo borrarlo. A ver, necesito dos voluntarios. Dos voluntarios, para que me apoyen en los cálculos. Levanten su mano. A ver. Lo hay ya. Yanmarco y Cristian. Yanmarco y Cristian. Atentos en para. Los dos, por favor, en los cálculos me apoyan. Porque a veces se cruza y no les escucho bien. Ya los dos, entonces, solución. Aquí va a intervenir ahora que hay una sobrecarga. Esta sobrecarga aquí está de 1.2 toneladas por metro. Ingeniero, ¿cuándo consideramos una sobrecarga? Por decir, han visto los muros de contención cuando es, cuando vamos en la carretera, ¿no? A Huancayo, así o a Lima, han visto hay muros, ¿no? Que al costado de la carretera, ¿no? Entonces, ahí han considerado lo que es una sobrecarga. Porque por ahí va a haber vehículos transitando. Ya entonces, ahí se consideran sobrecargas. Primero, aquí va a actuar el suelo. Recuerden, el suelo. Aquí voy a borrar primero. Bueno, el suelo. El suelo. Entonces, el suelo ya sabemos cómo actúa el suelo. Aquí. Ahí está. Este es el suelo. En el suelo no hay problema. Acá ya sabemos, ¿no? Este es el K. Y luego el peso específico, P. Y el empuje también, ya sabemos. El empuje está actuando aquí. Por ahí voy a colocarlo aproximadamente. Y también, ¿a qué altura? También, ya sabemos, ¿no? Aquí esta altura. C también es dos metros, ¿cierto? Dos metros. El empuje activo ya. O no sé. Ahora, aquí va a aparecer más. ¿Más quién? Va a aparecer. Uno punto dos. El empuje que genera. ¿Quién? El empuje. O sea, esta fuerza de aquí. Esta es una fuerza, ¿no? Es una presión. Una carga. ¿Ya? Entonces, esta carga, nosotros vamos a multiplicar por el K. Por el K, o sea, el K que hemos calculado. Entonces, el K activo. Y se convierte ahora en una presión. Entonces, en una, pero aquí en una presión lateral, ¿no? Entonces, aquí aparece. Y digo. ¿Ingeniero, es rectangular? Sí, en este caso es rectangular. Y en este caso. Entonces. Ahí está. Y luego digo. La presión que está generando. La presión que está generando. Es la multiplicación. Aquí. La presión que está generando es la sobrecarga por el K activo. Esta sobrecarga por el K activo. Y está generando por aquí. Al medio. Al medio. Al medio. Aquí está el empuje. Que está generando el empuje de la sobrecarga. Ahí está el empuje de la sobrecarga. Entonces. ¿Y cuál sería el empuje total? Ah, el empuje total es la suma de los dos, ¿no? Es la suma de los dos. Ya. Entonces. Ahora calculamos primero el empuje. Esto ya sabemos. El empuje. Activo. Es el A. Es el área, ¿no? El área es, ya sabemos, el área K. Aquí por. A ver, ¿qué he colocado? Este es altura. ¿Por qué no me dicen? H al cuadrado es. Altura al cuadrado entre dos. H. Nada más. Aquí sería H, H al cuadrado entre dos. Directo. Entonces, K. Ahora sí me apoya. Ahora, pero el K hemos calculado. Un tercio valía. Ya tenemos, ¿no? Pero acá es de treinta. Anterior era treinta también, ¿no? Así es. También. Entonces, el K ya tenemos. ¿Cuánto es el K? Un tercio, ingeniero. O cero punto treinta y tres. Ya. Cero punto treinta y tres. Por el peso específico, también tenemos. Todo tenemos. Acá es punto nueve. Seis al cuadrado entre dos. Este. Este empuje. Este empuje. Ya conocemos entonces. Este empuje activo conocemos ya. ¿Cuánto sale este empuje? Once punto veintinueve. Once punto veintinueve. Once punto veintinueve toneladas. Ya. Ahora nos vamos aquí al empuje que está generando la sobrecarga. A ver, a los dos estudiantes, ¿cómo sería? El K. A por la sobrecarga. Cero punto treinta y tres por la altura. Y por la perdida. Sobrecarga por K. Este es multiplico por la altura. Por la altura. Por la altura. Nada más. Ya está. Y eso es. Y aquí entonces el empuje de la sobrecarga será igual. Dos punto treinta y ocho, ingeniero. Cero punto treinta y ocho, treinta y ocho toneladas. Dos punto treinta y ocho toneladas. ¿Cuánto sale? Dos punto treinta y ocho. Dos punto treinta y ocho toneladas. Ya, ok. Dos punto treinta y ocho toneladas. Listo. Ya está. Ahí están las dos cargas. Ingeniero, ¿y qué hay que hacer luego? Luego hay que hacer, hay que tomar momentos y cada uno, pues, calcular el momento que está generando total, ¿no? Ingeniero, ¿hay que sumar cuánto es? ¿Para qué hay que sumar? No es necesario. No utilizamos ese dato. Lo que nos interesa es cuánto es el empuje activo, sale once punto veintinueve, y cuánto es el empuje que genera la sobrecarga, dos punto treinta y ocho. Ahí está el empuje. Ya en diferentes puntos, ¿no? En diferentes puntos. ¿Puedo calcular su centro de la resultante? Sí. Y saber exactamente dónde actúa también. Sí se puede. Ya sí. Pero, ¿para qué? ¿Para qué voy a dar? O sea, no voy a necesitar aquí. Acá voy a hacer por separado. Me conviene. Entonces, no es necesario hacer el otro. Pasamos al siguiente. Pasamos el siguiente. Creo que está sencillo, ¿no? El siguiente, entonces. Porque las siguientes clases ya todo directo ya vamos a hacer. Porque ya esta parte vamos a manejar ya muy bien. Todos los casos que se pueden presentar. Bueno, va a haber más casos, pero con estos casos que vamos a conocer ya podemos calcular cualquiera de los casos. Solución. ¿Qué? Solución. ¿Qué? Adelante. ¿Quién? Este... Creo que hay consultas. Adelante. Adelante. ¿Puedes? Normal. Isaias Monago. Ingeniero, en caso de que se tenga ese talud con ese ángulo, la fuerza se va a descomponer, ¿cierto? Así es, se va a descomponer. Claro que sí. Así es. Gracias, Monago. Así es, vamos a descomponer. Mira, este es un tramo. Recuerden que este es solamente un... Con un estrato. Ahora ustedes pueden... Pero, ingeniero, ¿y qué pasaría? Mira, aquí dos estratos. Dos estratos. Y con una inclinación. Lo que nosotros estábamos calculando va a generar una carga así. Ahora la carga se va a generar un trapecio. Y aparte se va a generar el suelo. Eso cuando hay así inclinación. Ya eso más adelante, a ver. Vamos a chequear. Borro, entonces digo ahora. A ver. Necesito... Acá les estoy dando dos metros. Eso vamos a conocer, sí. Porque en primer lugar nosotros vamos a hacer un predimensionamiento. Cuando empezamos ya a diseñar el muro de contención, siempre comenzamos con el predimensionamiento. Luego vamos a hacer el análisis estructural. Luego hacemos el diseño por flexión y por corte. El mismo procedimiento del concreto 1. Entonces, esto ya vamos a conocer porque hemos predimensionado. Entonces, recuerden. Bueno, aquí voy a proyectar esto. Proyecto. Aquí. 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 Mejor. Hasta ahí. Voy a proyectar hasta el talud. Aquí está. Proyecto así. Hasta aquí está. ¿Por qué? Porque necesito esta longitud de aquí. Necesito esta altura de aquí. Necesito. Porque la altura total ya tenemos como dato. Ya entonces la altura total tenemos como dato. Así. Tenemos como dato la altura total. Es seis metros. Eso tenemos. No hay problema. Pero aquí por la inclinación. Este es dos metros. ¿Cuánto sale esta alturita? Altura uno le coloco. ¿Cuánto saldría? Monago. ¿Cuánto? Cero punto cincuenta y cuatro. Dos tangente de quince. Sería dos por. Tangente. Tangente de quince. Cierto. Cinto cincuenta y cuatro. ¿Cuánto? Cinto cincuenta y cuatro. ¿Está bien? Cero punto cincuenta y cuatro. Cero cero cero. Cero punto cincuenta y cuatro metros. Cero punto cincuenta y cuatro. Ya está. Metros. Entonces aquí son seis metros. En total. ¿Cuánto va a ser la altura total? O sea. Esto es. H. Seis metros. Por lo tanto. La altura total. Que vamos a trabajar. Son seis metros. Más cero punto cincuenta y cuatro. Entonces esta altura. Será seis punto cincuenta y cuatro. Ya está. Listo. Entonces. ¿Cómo calculamos? Igualito, ¿no? Ya sabemos ya cómo se calcula. Ya sabemos cómo calculamos. El empuje activo. El empuje activo. Igualito, ¿no? Es K. Por peso específico. Altura. Pero ahora la altura vamos a trabajar con la altura total, ¿no? La altura total. Control Z. La altura total. Y todo esto entre dos. Ah, pero ¿qué? La fuerza que estamos, este empuje activo que estamos calculando, es el empuje. También tiene que formar un ángulo de. También tiene que formar, así, paralelo. Paralelo al talud. Y acá, ¿cuánto es el ángulo? Este ángulo es quince. Aquí está el empuje. Ahí está el empuje activo. Ya, ahí está el empuje activo. Entonces, este es el H. Reemplazamos. El K tenemos cero punto treinta y tres. Uno punto nueve. Por H. Ahora es seis punto cincuenta y cuatro. Entre dos. ¿Cuánto sale el empuje? Trece punto cuarenta y un toneladas. Trece punto cuarenta y un. Trece punto cuarenta y un. Cuarenta y un. Cuarenta y un. Cuarenta y un. Listo. Ingeniero, ahí me cien punto cincuenta y cuatro al cuadrado. Gracias, perdón. Seis punto cincuenta y cuatro al cuadrado, ¿no es ahí? Sí. Le falta poner al cuadrado ahí. Le falta el cuadrado ahí. Seis punto cincuenta y cuatro es al cuadrado en general. El cuadrado. ¿Está bien? Ajá, trece punto cuarenta y uno. Tres punto trece cuarenta y uno cuarenta y ocho. Está bien, trece punto cuarenta y uno. Trece cuarenta y uno. Ahora, pero ese empuje activo, eso no nos interesa, muchachos. Lo que realmente nos interesa, ¿cuál es? Descomposición, descomponemos. Descomponer. Eso es lo que nos va a interesar. O sea, lo que nos interesa es. A ver, estoy aquí. Ingeniero, una consulta. Y me dice. Este, ese empuje no sería la altura, la proyección de la perpendicular así entre el H, la pita al este. O sea, dibujando el triángulo, ¿cómo sería en ese tema? Ah, ya, ya. Ya ahorita. Porque la altura vendría a ser otra, creo, ¿no? Si es que se hace eso. O sigue siendo H. No, la altura es la altura total. La altura total, se ve. Sino que el gráfico es, así va a ser. Así y así va a ser el gráfico. Así. Así va a ser. Exactamente. Así va a ser el gráfico. ¿Ya? Así va a ser el gráfico. Ingeniero. ¿Sí? Descomponiendo me salen. Sería empuje A horizontal, ¿no? Hay que descomponer. Este empuje. A horizontal. Y este empuje. A en Y. Eso es lo que nos va a interesar. El A en X, ¿cuánto es? Esto va a ser. 13.41. 13.47. Aquí sería, pues. 13.41 por seno del ángulo. El empuje A por el coseno de 15. Y aquí sería. 12.95. El empuje A por el seno de 15. Nada más. Entonces decimos aquí. Allá. ¿Cuánto sale el empuje en X? ¿Cuánto sale acá? Acá reemplazan. 95. ¿Cuánto? 12.95. 12.95. 12.95 toneladas. Toneladas. Exactamente. Toneladas. Es lo que nos interesa. Y luego también, aquí digo, esto voy a bajar un poquito. Sí. Y luego el empuje. El empuje activo en Y. ¿Cuánto es reemplazando aquí? 3.47. 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 Ahí está, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, correcto. Ahí está, muchachos. Listo. ¿Está claro hasta ahí? Ingeniero, este, un favor, ¿podría mostrarnos el gráfico así? Sí, sí, ahorita, ahorita. Por eso hasta aquí. Estoy en duda en eso. ¿Está bien? Hasta ahí sí todo claro. Sí, sí, está bien. Bien, ahora el gráfico, o sea, cómo es la distribución de la carga, ¿no? Este gráfico de acá vamos a aprovechar. Aquí borramos. Borramos todo. Y luego solamente nos quedamos cómo va a ser, pues, la carga, ¿no? No vayan a pensar en la carga. La carga es de esta forma. Así, pero nosotros estamos haciendo pegado, ¿no? Tiene que estar a esa altura. Aquí. Así. Luego, trazamos. Por aquí. Y así. Aquí está. Y esta es la inclinación de 15 grados. Ya está. ¿A eso te refieres, Cristian? Sí, ingeniero, tenía esa duda de que la altura fuera la que está en, o sea, la que choca con la proyección de la base. Entonces, algunos se van a ver por ahí, de repente, fuera de aquí, ¿no? O sea, el trazo, siempre nosotros vamos a trabajar en función aquí. Necesitamos esta altura. Necesitamos esta altura. De repente, en el libro al costado, ¿ves? Algunos ya lo colocan así, sí, ¿no? Así, sí, no. Sí. No, pero así es, ¿ya? Listo. A ver, ¿alguna consulta adicional? Queda, queda. Ingeniero, el activo, el pasivo, eso es para ustedes, practiquen el pasivo ya normal, ¿no? No hay problema el pasivo. Seguimos. A ver, ¿qué cosas más hay aquí? Ahora ya, a ver, aquí, atentos, ¿ah? Porque yo les puedo poner así, ¿no? En su examen. Esquiner, si nos colocas tres, si comprendes este dos, el tres, el cuatro, el cinco, es lo mismo. Ya es lo mismo. Atentos aquí. A ver. Solución. Seguimos trabajando, acá es treinta y dos. A ver, a ver. Seguimos trabajando con treinta. Todos hay que trabajar con el mismo para no estar. Uno punto nueve treinta. Uno punto nueve treinta. Lo mismo, ¿ya? Uno punto nueve treinta. Aquí está. Treinta hay que colocarlo. Uno punto nueve treinta. Treinta. ¿Cuánto es? Ah, ya, acá no conocemos. Y luego acá ya ustedes se encargan de esta acción. Acá lo que nos interesa es la actividad. La sobrecarga uno punto dos. Toneladas por metro. ¿Por qué se convierte uno punto dos toneladas metro? Porque el análisis, recuerden, que hacemos, utilizamos una muestra, un metro de muestra. Porque nosotros no vamos a, nosotros necesitamos, si aquí está nuestro muro, 20 metros, 40 metros, 50 metros, no trabajamos todos, solamente necesitamos una muestra de un metro. Nada más. Todo el análisis en una muestra de un metro. Por eso, al multiplicarlo por un metro, ahí se convierte ya, como si fuera lineal, ¿no? Solución. Copy. ¿Cuáles son las puertas? ¿Cuáles son las puertas? ¿Está bien, jóvenes? Creo que se ha se han dormido silencio está Sí, sí, usted entiende, ingeniero buena explicación de acá borro y ya sabemos que está aquí en nuestras los datos y listo, ahí le puedo dejar allá, acá hay un dato fundamental que falta ¿Qué dato faltaría aquí? Lo vamos a colocar altura, ¿no? Si no hay altura no vamos a poder calcular acá falta un dato altura ¿Cuánto le colocamos? ¿Qué dice? ¿Mitad o quieren dos metros? ¿Tres metros? Tres dos, ingeniero Ahí está, tres dos, listo Aquí entonces es tres dos Aquí es tres dos Tres metros y dos metros Luego van allá y no me hace recordar les voy a dejar trabajo y porque ya para que vayan avanzando la parte topográfica no van a escoger un lugar para que planteen un muro de contención ¿Ya? Entonces como todavía estamos entrando entonces para que vayan avanzando ya sus estudios básicos un como topografía uno al menos para que digan ¿Cómo está la topografía? Entonces ¿Dónde voy a plantear mi modo de contención? Ya El primero El primero Toda esta parte ya podemos hacer Toda esta parte podemos hacer ¿Por qué es similar aquí? Pues es lo mismo solamente este es perdón esto como este ejercicio de aquí ¿Ve? Como si fuera la primera parte el primer tramo el primer estrato vamos a trabajar así ya entonces el primer estrato primer estrato normal todavía aquí entonces para el primer estrato voy a dibujar aquí para el primer estrato voy a decir para el primer estrato ahí está para el primer estrato para el primer estrato así es esto ya sabemos ¿No? esta parte si te es el K y luego este es el K por veces específico por altura y altura pero acá hay que poner la altura 1 esta es altura 1 y esta es altura 2 ya está entonces ¿Qué más le agregamos? Primero le agregamos todas las fuerzas luego ya calculamos nada más el siguiente es no aquí el siguiente es la carga la carga por 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 la constante así es la presión a ver todo colocamos presión acá aquí será sobrecarga por K ya está ya están las dos presiones que van a actuar ahí y luego ya cada uno encontramos acá el área el otro área es sencillo ¿No? ya a ver identificamos primero ahora en la parte inferior en la parte inferior a ver la parte inferior aquí es estamos trabajando a ver aquí observen aquí en este punto en estos puntos hay una presión que llega así o sea es la misma lógica lo que hemos hecho arriba vamos a hacer abajo ahora pero acá va a llegar una presión así así y sucesivamente eso continúa ¿No? así pero ¿Qué presión es esto? a ver ¿Quién me dice qué presión es esto que está llegando? ya por la sobrecarga por altura no la la presión nada más presión no quiero nada peso específico por altura peso específico por altura esa es la presión se olvidan de acá hacia arriba y ahora vamos a como si fuera toda esta parte la como si fuera lo que hemos utilizado todo la parte de arriba aquí igualito vamos a utilizar entonces aquí hay una presión y cómo se calcula es por eso les he explicado esta partecita ¿Se recuerdan? acá va a haber una presión ¿Cuánto es esta presión? esta presión que acá que está llegando aquí es esta presión vertical ¿No? aquí ¿Y cómo sale esta presión vertical? Es peso específico por altura claro el peso específico por la altura uno ah ya entonces digo el peso específico es uno punto nueve por la altura altura uno ¿Cuánto es? tres ¿Cuánto sale esto? cinco punto siete cinco punto siete toneladas metro cuadrado y mira es similar si se dan cuenta como si fuera esto de aquí ah ya entonces aquí está llegando ese es del terreno estamos hablando de este terreno que está generando ese es del terreno que está generando recuerden que este es del terreno que está generando entonces ahora como se va a convertir esto ¿En qué? a ver el terreno que está generando se va a convertir entonces igualito ¿En qué? así parecido un rectangular entonces digo aquí este terreno este terreno acaba participar un rectangular así perdón acá ¿no? a esta altura hay que poner así ah ya entonces aquí desde la parte desde aquí así 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 entonces digo esto aquí no coinciden no necesariamente coinciden pueden ser diferentes son diferentes ¿cuánto sería esta presión? ¿cuánto sería? el K por el esfuerzo vertical 5.7 no pero ¿cómo sale? o sea ¿cómo saldría? el K por el esfuerzo vertical el esfuerzo vertical por K por K por el K pero ¿qué K? es el K del segundo del segundo material acá va a estar K activo 1 aquí va a estar el K activo 2 porque es diferente material ¿no? ahí está el K1 ya conocemos 0.33 el K2 no conocemos eso es lo que vamos a calcular pero ya acá está planteado ya tenemos 5.7 eso es el suelo que está generando la presión o sea este suelo que aquí que está en la parte del primer estrato está generando presión ¿ve? ¿por qué? porque acá ha generado ¿no? acá ha generado una carga y entonces ahora ¿qué nos falta? a ver ¿quién me dice? ¿la presión de quién? del propio suelo que está aquí el suelo 2 ya entonces pero díganme ustedes a ver seguimos seguimos ahí entonces ¿y de la sobrecarga también? claro de la sobrecarga también por supuesto pero hay que hacerle aquí el primero hay que hacer de lo que es del suelo ya del suelo triangular el suelo es triangular sería K el suelo K2 K2 por P específico 2 por altura 2 así es así es entonces aquí entonces el resto ya es formulita sencilla ¿no? la cosa es plantearlo nada más aquí sería ¿cuánto sería aquí? K2 el K K2 por peso específico 2 peso específico 2 por altura 2 por altura 2 ya está sencillo es eso ¿qué más? ¿qué falta? sobrecarga la sobrecarga así es la sobrecarga que también le va a afectar aquí ¿y cuánto a? la sobrecarga por K2 ¿cuánto a? la sobrecarga la sobrecarga por K2 claro que sí la sobrecarga por el K2 porque estamos aquí en el segundo estrato entonces aquí será la sobrecarga sobrecarga por K2 listo sencillo ¿sí o no? el resto ya se encargan de acá con calcula se le empuje empuje uno a uno aquí el empuje sobrecarga uno también le colocamos aquí le colocamos esto es el lo que está generando el peso ¿no? le colocamos aquí el empuje del suelo suelo uno que está generando luego aquí es el empuje el empuje activo suelo dos el suelo dos luego aquí también el empuje sobrecarga o puedes colocar sobrecarga empuje dos de la sobrecarga así todo dos también puedes colocar dos pero esto está generando la sobrecarga y acá también el dos pero quien está generando que el suelo así y ya podemos calcular todo ¿no? a ver hasta ahí ¿está claro? sí ustedes ya pueden calcular todo esto de aquí sí ¿cierto? a ver ingeniero pero hay que hacerlo hay que calcular ingeniero perdón ¿cuál? hay que hay que calcularlo quizás quizás alguien no comprende ya listo lo calculamos entonces adelante Payano ingeniero tenía una consulta digamos para ubicar el empuje el punto de concentración donde va a ir el empuje digamos en un día triangular es un tercio ¿cierto? pero de toda esta cosa ¿dónde caería? por ejemplo ¿se le hace qué tipo de operación? la resultante de todo ajá o sea el punto específico donde va a caer con la carga o sea el empuje digo lo que necesita acá allá eso no listo ya entonces vamos a calcular como dijo su compañero y luego ahorita este le respondemos su pregunta aquí a ver un color azulito más fuertecito más grande ahora sí aquí está el empuje vamos a poner el empuje podemos poner el empuje uno empuje dos empuje tres ya más sencillo acá a ver vamos a poner ya está aquí está el empuje uno aquí está el empuje dos aquí está el empuje tres aquí está el empuje cuatro aquí está el empuje cinco así allá entonces voy a decir acá empuje uno ya todo esto le vamos a llamar empuje uno acá va a ser el empuje a ver el empuje de estrato de suelo de suelo a ver empuje está bien uno acá el empuje dos así aquí lo voy a llamar empuje tres acá voy a llamar empuje cuatro y empuje cinco empuje cuatro empuje cinco así ya ya a ver vamos a calcular primero los empujes luego para responderles su pregunta empuje uno a ver quien me ayuda empuje uno empuje uno empuje uno ahí está empuje uno observen empuje uno aquí el empuje uno aquí está k k k uno el k uno el ángulo cuánto es en treinta k uno aquí k uno peso específico h uno ahí entonces solamente k uno k uno ahí está k uno peso específico uno no ese es del suelo uno porque es de este suelo de acá este suelo aquí está el peso específico uno y por la altura la altura uno al cuadrado entre dos ya está esa es la formulita ¿no? podemos aplicar directo la fórmula o si no este es el área el área es el empuje el área de un triángulo es el empuje aquí están sus dos lados ¿no? lo semejamos como si fuera un triángulo reemplazamos acá reemplazamos a ver me ayudan a reemplazar k uno a ver el k uno creo que ya tenemos el valor de k uno cero punto cero punto hemos calculado en el ejercicio anterior cero punto cero punto cero punto cero punto pero el k dos no el k dos es igual ¿a cuánto es tangente al cuadrado de cuarenta y cinco menos el ángulo ¿cuánto es el ángulo en el estrato dos treinta y tres aquí está treinta y tres o sea acá este es uno y aquí es dos así estamos colocando el uno al dos son diferentes por eso para diferenciar estamos colocando uno y dos entonces aquí sería treinta y tres entre dos ¿cuánto sale el k dos? cero punto cero punto veintinueve cero punto veintinueve es adimensional recuerden es adimensional adelante ¿quién está levantando su mano? ingeniero una consulta este ¿cuándo es menos y cuánto es más? este ahí en esa tangente ah ya el menos es cuando es activo el más es cuando es pasivo pasivo aquí cuando actúa el pasivo aquí está entonces lo que más entonces lo que más utilizamos es el negativo ese es activo ya seguimos entonces aquí el k es cero punto treinta y tres cero punto treinta y tres por el peso específico es uno punto nueve dos punto ochenta y dos ingeniero esto sería por tres elevado al cuadrado entre dos ¿cuánto sabe? dos punto ochenta y dos toneladas dos ochenta y dos toneladas dos ochenta y dos toneladas listo empuje tres a ver empuje tres a ver alguien me apoya ¿quién es voluntario? empuje el empuje dos a ver alcen su mano voy a dar a ver Gianmarco va a ser el empuje dos Abel Anthony el empuje tres luego el empuje cuatro a Brian empuje cuatro Brian y el empuje cinco no hay a Casimiro Juan Pablo Casimiro el empuje cinco ya a ver avancen mientras que yo estoy creando acá una hoja más entonces empuje dos el empuje dos aquí estamos en el empuje dos ¿dónde cree? entonces aquí está el empuje dos el empuje dos empuje dos aquí está ¿ve? el empuje dos es el área el área de un rectángulo aquí está la altura uno y por sobrecarga y por K nada más digo altura uno sobrecarga y por K uno ¿no? K uno entonces aquí a ver a ver ingeniero el edicto es tres por tres uno punto dos uno punto dos por cero punto treinta y tres ¿cuánto sale? uno punto doce toneladas o esa dimensión no a mí me sale uno punto diecinueve oh diecinueve ingeniero uno punto diecinueve exacto sí ingeniero uno punto diecinueve exacto ok listo muchas gracias toneladas el E2 perdón E3 empuje tres empuje tres ¿quién? ¿a quién le dije? yo 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 ya aquí está el empuje tres ¿eh? aquí está la altura H2 la altura por el esfuerzo vertical y por K2 directo entonces digo el H H2 por por el esfuerzo vertical y K2 y K2 ya está entonces esto es similar decir pues H2 esfuerzo vertical ¿cuánto es? peso específico dos ¿no? sí exacto por ingeniero una consulta antes que continúe dime dime podría volver al primero o sea a la pregunta ¿dónde está lo del gráfico? quiero saber cuánto mide ese digamos de dos luego sigue este ¿sí o no? ese rectangulito y esa alturita también necesitamos creo ingeniero eso mide un metro o sea dos más un metro sería ¿no? ajá dos más un metro tres entonces ingeniero sería altura dos que es altura dos es igual a dos ¿sí o no? pero más un metro sería entre paréntesis para plantear el de abajo o no o estaría mal a ver aquí es toda la altura sería o sea de aquí sería dos más uno o sea son tres metros ¿no? ajá por eso la fórmula sería altura dos más uno o sea ¿no? como le estás poniendo en fórmula pero ingeniero tan solo entonces sería hasta la sino que usted la ha puesto la altura dos sino que usted ha dicho altura dos es igual a dos metros en el primer ejercicio que hemos resuelto hemos hecho toda la altura aquí está allá el dibujo es lo que está mal pues muchachos pero ingeniero no debería ser hasta dos no más las cargas porque de allá viene lo que es el pasivo pero en el anterior ejercicio hizo todo ya ya sé ya acá se están confundiendo ustedes ¿no? está bien aquí ve aquí están dos metros tres metros aquí está un metro o sea ¿qué es lo que van a hacer ustedes? tres metros tres metros porque acá si nosotros le trasladamos está así así aquí están tres metros aquí están tres metros del suelo uno y aquí también tres metros del suelo dos claro ingeniero por eso porque acá está el suelo dos todo este suelo dos pues lo que le decía es que como usted la igualaba altura no altura dos igual a dos metros en la fórmula de abajo que hemos hecho a ver a ver ya sería altura dos o sea los de abajo ¿no? sería altura dos más uno no 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 acá está así 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 acá esta hay que aclararle acá la altura la altura estas alturas de aquí esto de aquí vamos a aclarar ya esta altura de aquí así la altura que estamos trabajando aquí está la altura aquí está y aquí está esta altura la H1 es tres el H2 también va a ser tres también es tres metros eso justamente así es tres metros esto puede llegar hasta aquí no más pero nosotros estamos colocándole en sí puede estar hasta aquí pero el suelo es todo hasta aquí si continúa salvo que hubiera dicho acá hay otro suelo ¿no? no no ¿está claro ahí? hasta ahí ingeniero ahora sí ingeniero por eso esto justamente está abierto esta partecita acá como le he colocado dos metros no más mejor lo sacamos porque si no se van a confundir acá acá lo voy a colocar acá lo voy a colocar igual hasta dónde esta parte solamente le voy a colocar por decir el primer estrato suficiente coloco el primer estrato y ya sé si acá le coloco dos tres metros ya sé el siguiente cuánto es total son seis entonces tres metros sería ¿está bien? ahora sí está más claro ingeniero sí, sí esto entonces hay que volarlo esta partecita para que no les confunde así solamente ahora sí listo ahora sí más claro jóvenes hola sí, sí, sí ingeniero ya entonces aquí sería H2 aquí en el sería tres ya a ver este es H2 por el el esfuerzo vertical ¿cómo sale? esfuerzo vertical peso específico 1 por la altura 1 así es peso específico 1 así formulita primero 3 por 5 puntos 5 específico 1 por la altura 1 2 2 2 no sería 2 2 3 por por el K2 altura 1 por el K 2 cierto ya aquí está H2 aquí de esta partecita es todo esto ya está y el K2 listo solamente ahora reemplazamos H2 cuánto es 3 3 por estoy reemplazando todo esto 1.9 por 5 H también 3 por cuánto es el K K2 0.29 0.29 listo cuánto sale por lo tanto del E3 cuánto 4.96 4.96 4.96 96 toneladas listo listo a ver el E4 el empuje 4 empuje 4 aquí está el empuje 4 sencillo empuje 4 ¿no? ¿cuánto sale? a ver primero formulita siempre formulita aquí primero cada 2 K2 por H2 al cuadrado sobre 2 sobre 2 ¿cuánto sale? K 0.30 es el K2 también K2 0.29 ingeniero por peso específico 2 2 sí ya por altura 2 también 3 3 al cuadrado sobre 2 ¿cuánto sale? 1 2 no 2.61 2 2.71 toneladas 6 1 6 1 6 1 6 1 toneladas listo el 5 5 ¿quién a ver quién es el 5 ¿quién iba a ser? ¿cómo sale? y a ver la fórmula sobrecarga por la altura 2 sobrecarga por la altura 2 nada más ¿no? no noten por la K el coeficiente de empuje activo 2 la la sobrecarga por H2 y por el K2 claro que sí así es este es sobrecarga K y por la altura 2 sobrecarga 1.2 el K 0 todo es 2 aquí ¿no? el 2 es 0.29 y por la altura 2 sale 3 3 también ¿cuánto sale empuje? 1.04 toneladas toneladas listo ahí está muchachos los empujes todos los empujes listo o nos falta algo ya no ahora su compañero dijo ingeniero y ahora ¿qué hago? ¿cómo sé que a ver aquí le agregamos ¿a qué distancia está? ¿a qué distancias están? a ver ¿dónde está? ¿a qué distancia está? en primer lugar tenemos que calcular todas las distancias ya todas las distancias ¿pero qué distancia necesitamos? vamos a tomar momentos en este punto de aquí o sea en la base en la base a ver están levantando su mano adelante Abel y Elías a ver ingeniero yo tengo una consulta si quiero saber ¿cuánto es el empuje total que recibe? se hace todas las sumas ¿no? se suman los cinco empujes así es tienes que sumar los cinco pero como dijo su compañero ingeniero ¿pero dónde está actuando? ¿cuál es ese cuál de ellos es esa fuerza y dónde está actuando? el empuje resultante necesitamos claro y entonces ese es sencillo es la misma lógica que esto pero tenemos que ubicarnos ¿cómo? seis metros a ver seis metros a ver rapidito seis metros de nosotros aquí seis metros seis metros luego decimos a ver en la primera en el primer empuje ¿a qué longitud está ubicado en función a la base aquí? cuatro metros ¿cuánto está? en función a la base cuatro metros cuatro metros aquí es aquí es un metro un metro cuatro metros cuatro metros ¿cierto? cuatro metros ah entonces el empuje uno está cuatro metros digo acá el empuje uno está por acá aquí está el empuje uno perdón por aquí está por acá lo voy a colocar cuatro cuatro metros ¿cuánto es el empuje uno aquí? ya está luego el empuje dos aquí recuerden que este es dos aquí está cuatro metros a cuatro punto cinco cuatro punto cinco cuatro punto cinco ah ya aquí es cuatro metros voy a ahorrar un rato esto en total ya sabemos que son seis metros ¿sí? el empuje dos empuje dos aquí ve el empuje dos acá la mitad la mitad ¿no? primero es uno punto cinco uno punto cinco ¿no? aquí está uno punto cinco uno punto cinco pero desde este punto hacia abajo cuatro punto cinco ah entonces decimos cuatro punto cinco por acá un poquito por acá debe estar el empuje dos a cuatro punto cinco acá le agrego ya cero punto cinco cuatro punto cinco listo luego el empuje tres el empuje tres ¿a cuánto está? uno punto cinco uno punto cinco en general uno punto cinco por acá le vamos a colocar empuje tres empuje cuatro a un metro acá vamos a colocarle uno punto cinco empuje cuatro a un metro un metro un metro un metro ahí entonces por acá puedo colocar y decirle aquí está el empuje a un metro ¿no? entonces puedo colocar y decir aquí puedo decir lo siguiente así aquí es un metro y aquí es cero punto cinco ¿está bien? un metro cincuenta el empuje cinco a uno punto cinco uno punto cinco igual también aquí está le hay que agregar nomás aquí está más aquí está en el mismo empuje cinco listo muchachos ya aquí coloquemos colocamos empuje dos a ver empuje dos ¿cuánto es? en valores uno punto diecinueve uno punto diecinueve uno punto diecinueve dos punto ochenta y dos empuje dos uno ochenta y dos ochenta y dos empuje tres y cinco sumenlo el tres y el cinco uno punto cuatro con el tres cuatro seis ¿cuánto es? seis ¿exacto? sí ya gastan seis seis toneladas dos punto sesenta y uno ¿cuánto es? dos punto sesenta y uno dos punto sesenta y uno ya está ahora quiero calcular la resultante de todos ¿cómo calculo? tomo como referencia estamos tomando como referencia aquí estamos tomando como referencia y tomo momentos aquí ¿no? ya está entonces ¿qué voy a decir? por yo no sé en qué lugar está la resultante pero debe estar por algún lugar ¿no? por ahí debe estar en algún lugar yo no sé pero yo necesito ¿qué distancia? x y acá está la resultante sumen ¿cuánto sale la resultante? el total porque puedo calcular el total ¿cuánto es? la resultante la suma de todos ¿no? uno más ¿cuánto? ¿cuánto? doce punto sesenta y dos once punto sesenta y dos doce 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 punto sesenta y dos ingeniero ahí está sabemos que la resultante es la suma dos más el empuje tres más el empuje cuatro más el empuje cinco listo ahora digo lo siguiente estoy tomando momentos en este punto inferior aquí aquí estoy tomando entonces para encontrar equilibrio directo x por r por la fuerza total por r que sería que sería observen doce punto doce punto doce punto la resultante sería doce punto sesenta y dos por x va a ser igual a cuánto cada uno un metro un metro por dos punto sesenta y uno más empuje tres y cinco la suma son seis ¿no? pero ¿a qué distancia? uno punto cinco por seis más el empuje tres ¿qué distancia? cuatro distancia desde este punto cero por dos punto ochenta y dos más cuatro punto cincuenta cuatro punto cincuenta por uno punto diecinueve ¿cuánto sale esta distancia x? dos punto veinticuatro dos punto veinticuatro entonces como estamos tomando como referencia aquí en la parte de la base metros a dos punto veinticuatro metros está actuando aquí la resultante ahí están muchachos conforme el quien me preguntó Cristian sí ingeniero conforme ingeniero y esto vamos a utilizar no les echo recordar un poquito ¿no? ¿para qué? acá no voy a utilizar eso muchachos ¿cuál cómo vamos a hacer? lo que nos interesa es la ubicación cada uno así en cada lugar o sea vamos a trabajar con cada uno de los empujes no con esto mentira con eso no trabajamos ya es innecesario pero de todas maneras para que tengan referencia ¿cómo se calcula? pasamos al siguiente a ver ¿hasta qué hora tenemos? ingeniero este podría ser un ejemplo hasta las cuatro y cuarenta y cinco ingeniero ya seguimos seguimos dime dime no le decía si podría hacer un ejemplo así para o sea con muros pero para también para perdón con caudal de agua caudal de agua o sea como para defensa o sea y imagino que es la misma lógica que saca en consuelo claro es más sencillo más bien porque es lo mismo cuando hay agua cuando hay agua ahí en el agua no va a haber pues estratos diferentes aguas ¿no? tienes dos metros cuatro metros cinco metros es lo mismo el empuje ¿cómo va a ser? solamente el empuje es el el peso específico del agua por la altura el peso específico del agua es uno nada más así es es más sencillo es más sencillo y relacionando el caudal ¿cómo sería? perdón digo si lo relaciono con el caudal ¿cómo haría? digo si por un caso quiero proyectarnos un avión o algo el caudal no acá no tiene que ver nada el caudal ya el caudal acá cuando trabajamos con empujes no pero lo que sí hay cuando hay movimientos las fuerzas eso tendríamos que ser todo un estudio lo que cuánto genera el impacto ¿no? esa es otra cosa por decirlo que si hay estudio cuando haces un reservorio el agua lo que genera empuje presión rectangular ya genera empuje rectangular pero ¿qué pasa ahora cuando hay sismo? hay unas fuerzas invectivas son fuerzas adicionales que se van a incrementar y para eso si hay investigación cuanto a la fuerza ¿no? entonces aquí nosotros tendríamos que hacer el estudio del caudal del río como o sea ¿no? o sea todo lo que es la fuerza o sea las pendientes todo y con qué caudal y con qué fuerza de empuje de choque va a llegar ¿no? tendríamos que hacer todo ese análisis ¿no? todo ese estudio tendríamos que estar haciendo ya ya no entonces en esa parte todavía esa parte se tendría que hacer el empuje el empuje el choque son diferentes ¿no? o sea hay hay otras variables que intervienen y cuando yo hago una defensa ribereña no la situación es más crítica se supone que estamos en la realidad si nosotros diseñamos un muro de contención o sea o sea una defensa ribereña aquí aquí está agua acá está bajito ni siquiera llega el nivel del agua pero en algún momento va a llegar así ¿ya? y el agua está yendo en este sentido ni siquiera le va a chocar el ingeniero de repente en algunas partes sí va a haber choque ya ahí es diferente ahí se le coloca ya o por decir si hay un así ¿no? entonces para que disipe energía colocamos aquí otros sistemas no colocamos muros ¿no? otros sistemas acá este diques piedras diques piedras para que en este caso este reduzca toda la energía diques ya ahí se coloca diques entonces aquí si hay toda esta defensa ribereña ¿qué es lo que que hacemos? no le va a afectar en este caso lo que es el el caudal y es más acá a veces está en en esta altura no le afecta mucho pero con cómo diseñamos entonces situaciones críticas muchachos es como que no hay nada de agua quien genera mayor empuje ¿quién es? es el suelo diseñamos con el suelo nosotros como si fuera vacío ¿y qué pasaría si está lleno de agua? lleno de agua ahí ve va a tratar de equilibrarse ya nosotros por eso diseñamos con la situación más crítica ¿y cuál es la situación más crítica? que esté vacío esto porque le empuja y genera todo y debe tener la capacidad de soportar este muro si yo dibujo si yo diseño considerando esto quiere decir pues que mi muro considerando considerando solamente un ejemplo considerando solamente por decir el empuje del suelo esto posiblemente si esto es 6 metros 6 metros esto será 4 metros y acá comenzaremos posiblemente con 0.30 ah ingeniero y si consideramos el empuje del agua hay equilibrio hay equilibrio entonces empujo del agua posiblemente con la resultante voy a trabajar y de todo esto lo que es 6 metros posiblemente acá no va a haber deslizamiento nada suficiente 1 metro 50 y acá 0.20 y ya está entonces nosotros siempre vamos a diseñar con situaciones críticas una piscina ¿cómo diseño una piscina? ¿qué creen? ¿cómo diseño? ¿con agua llena o vacía? con agua vacía ¿la piscina vacía o llena? la piscina vacía ingeniero vacía vacía porque el empuje va a generar el suelo y el empuje del agua ingeniero porque si creo que hay un empuje de agua y empuje de tierra o de suelo allá mira aquí estábamos poniendo acá un suelo por decir acá a ver cuánto estamos colocando a ver el primer caso mira así este es el primer caso ¿cuánto es? 11.29 mira acá me voy al final casi al final para poderlos mostrar vamos supongamos que acá está en la piscina ya vamos a suponer que está por acá la piscina todo esto es piscina bueno esto lo vamos a hacer lecto así así lo vamos a hacer lecto y bueno acá está la piscina y bueno esto va a continuar pues no porque tenemos eso de 20 30 ya en todo esto va a continuar y esto ya no va a ser pues si es una piscina no vas a trabajar con con 60 50 20 30 nada más entonces aquí está el agua el agua también genera presión mira yo estoy diseñando esto yo debo diseñar vacío esta piscina vacío y con si está vacío yo el empuje que nos ha salido mira el empuje que nos ha salido aquí el primero nos ha salido 11.29 ah recuerdan 11.29 ahí está el empuje nosotros vamos a diseñar con este empuje 11.29 toneladas con este empuje vamos a diseñar pero ahora si el agua si acá está lleno la piscina la piscina va a generar un empuje así ahí está genere el empuje cierto aquí está su empuje del agua aquí está y cómo calculamos peso específico del agua por la altura nada más entonces acá el peso específico del agua es 1 recuerden que es 1 la altura 6 cuánto es 6 toneladas yo voy a diseñar por lo tanto por lo tanto mira por lo tanto yo tengo que diseñar con la fuerza que está ejerciendo cuánto es la fuerza resultante que está ejerciéndose 11.29 menos 6 cuánto es sería 5.29 toneladas pero si yo esto es cuando esta es la piscina con agua porque el agua está generando empuje pero ahora la piscina sin agua con cuánto es la resultante o sea cuánto es 11.29 con cuál de ellos te conviene diseñar o sea tu elemento estructural sólo con 5.29 o con 11.29 con el más crítico con 11.29 cosa que va a tener mayor soporte claro es más ¿por qué con 11.29? porque el agua no siempre va a estar de repente por mantenimiento todo tienen que retirar el agua y en algún momento va a quedarse vacío y quien va a ejercer toda la fuerza se va a trabajar con 11.29 y si tú diseñas solamente con 5.29 y luego retiras el agua por mantenimiento es posible que colapse ¿cierto o no? ¿qué dicen? Sí, ingeniero tienes la razón ya está en lo cierto ingeniero entonces es la razón que nosotros utilizamos esos criterios listo muchachos no sé quien me ha preguntado está más claro hola me escucho quien me ha consultado está interesante esa pregunta ya porque siempre hay esos días criterio para poder pero ingeniero yo puedo hacerlo aquí estamos en la universidad considerando eso claro pero hay que ser prácticos lo que realmente vamos a utilizarlo ¿no? listo seguimos Cristian creo me estaba comentando preguntando sobre eso o quién ha sido sí ingeniero este todo claro conforme ya conforme a ver continuamos entonces ahora ya está aquí agua agua nivel freático ya bueno hay que cambiar esto para seguir trabajando con los mismos datos 30 30 30 2 y 33 eso sí y luego ahora si hay agua ve ustedes observan aquí ingeniero cómo me doy cuenta aquí bueno en el ejercicio debe ser a nivel freático o si no aparece aquí así su símbolo pero aquí hay agua ya entonces ahora aquí solución solución ingeniero y cuánto también acá le vamos a colocar una altura esta altura de aquí le vamos a colocar tres nuevamente ingeniero más fácil claro tres metros sí normal ya para tres metros y luego ya para ahorrarnos el tiempo para la operación lo importante es cómo actúa el agua nada más esa parte hay que explicarles cómo bueno si es tres toda la parte inferior también va a haber agua no todo va a haber agua cuando lo coloco acá estas propias no quiere decir que solamente aquí es también todo este suelo de aquí toda esta parte ya ahora a ver también borro y todo sé que seis metros ya aquí también H1 tres metros H2 tres metros ya está ahí todavía está con sobrecarga ¿no? 1.2 metros la primera parte sabemos ¿no? la primera parte ya voy a dibujar nada más si usted decía completa ¿no? la primera parte ya sabemos que hay empuje en este caso de la sobrecarga y a toda esta parte le vamos a colocar pues este va a ser el 1 aquí va a ser el 2 el K1 K2 esto creo que vamos a repetir ¿no? esta partecita ya sabemos cómo calculamos ¿cierto? ya entonces acá decimos K1 por peso específico 1 y por la altura 1 y aquí decimos que K1 por la sobrecarga el siguiente ya en el siguiente a ver ideas ¿qué hacemos? a ver ¿qué presiones va a haber aquí en este segundo? solamente mencionan ¿qué presiones va a haber? a ver alguien la presión del terreno del suelo ingeniero luego del suelo luego de sobrecarga sobrecarga a ver Brian ha levantado la mano Brian ahí el esfuerzo vertical del suelo 1 ingeniero ya el suelo 1 ya ¿qué más? esa es una fuerza 1 ¿qué más? también va a haber del suelo 2 no la sobrecarga la sobrecarga la sobrecarga 2 este es del suelo 1 y de la sobrecarga ¿qué más? el del agua el suelo 2 ¿cierto? el suelo 1 que genera la sobrecarga el suelo 2 y luego el de abajo no has dicho que es del agua o esa parte no lo entendí toda esta partecita hay agua eso no quiere decir que solamente es agua o sea es un suelo saturado o sea aquí hay nivel freático ahí se resta ingeniero mira el peso específico del suelo menos el peso específico del agua y ahí te sale para que haya el esfuerzo en el suelo hay agua no quiere decir netamente agua sino que hay suelo sino que está saturado está mojado ese agua ingeniero a ver alguien Isaías Monago ingeniero ¿cuántas fuerzas actúan? del suelo sobrecarga también en este caso el suelo 2 y faltaría del agua el agua así es H2O 4 3 ya sabemos 3 ya sabemos 3 ya sabemos 3 ya sabemos voy a hacer un copy aquí voy a hacer un copy si si hago por ejemplo el esfuerzo vertical en el punto ya en el final digamos ahí el esfuerzo vertical va a ser el del suelo 2 su pez específico restando el pez específico del agua así también se podría hacer o estaría mal ahorita les explico mira si por ahí tienes la idea ya está muy bien observe vamos a calcular para el suelo para el suelo vamos a calcular en este caso un peso específico ya o sea porque es un suelo saturado aquí entonces cómo vamos a calcular este no vamos a trabajar con este peso específico del suelo dos toneladas por metro cúbico no se trabaja con porque este es el suelo ya saturado entonces cómo vamos a calcular va a ser este peso específico dos menos el peso específico del agua así es entonces aquí trabajamos con dos menos uno es decir sería una tonelada por metro cúbico una tonelada una tonelada entonces aquí ya le reemplazamos ya para nuestro cálculo ya no vamos a trabajar con con el peso específico dos sino ya vamos a trabajar con el peso específico uno pero este es el peso específico prima pero igual lo vamos a llamar dos uno ya entonces con eso trabajamos nada más el mismo procedimiento ingeniero así es el mismo procedimiento y le incrementamos la prisión del agua ahora adelante alguien levantó su mano eso es cuando el sol está cien por ciento saturado no al margen que no está cien por ciento saturado pero si hay agua ya o sea de repente este o sea en este caso sería un cien por ciento saturado no un cien por ciento saturado es como que hay por decir perdón cien por cien saturado hay algunos lugares por decir en la selva es común o sea tú estás escarbando toda esta partecita de un metro cincuenta un metro cincuenta y hay agua y acá hay agua ahí estás cien por cien está bien saturado pero en algunos lugares posiblemente hay temporales temporadas nada más o de repente está semiseco pareciera que tiene de repente aparece lo observamos el suelo pero parece que no tiene nada de agua pero si tiene cierta humedad ya entonces también podemos utilizar esta misma lógica entonces siempre cuando aparece agua ya es nivel freático y nivel freático ya vamos a utilizar lo que les estoy explicando acá vamos a reducir siempre está bien ya seguimos entonces aquí es una tonelada qué esfuerzos trabajan aquí ingeniero una pregunta dime dime adelante o sea cuando sea cualquier tipo de agua va a ser una tonelada si usted no nos dé el dato por supuesto por supuesto claro el agua es salvo que tú has hecho tu estudio del agua es otro tipo de no sé un material muy pesado de repente por ahí puede variar pero el agua es uno ya el agua es uno salvo que has encontrado un material medio raro por ahí de repente no es un líquido pero no es agua no entonces de repente has encontrado otro material por ahí no sé pero agua uno siempre hay que considerar en el agua uno un toneladas metros cúbicos bueno ese estudio también no el estudio tú llevas tu muestra todo y no este agua está un poquito raro de repente no es exacto uno uno punto cero tres pues ah puede ser ¿no? pero tienes que hacer otro estudio ¿no? puede ser que un agua contaminada o todo y entonces tiene otro tipo de peso específico ¿no? entonces ahí podría variar ¿no? ¿está bien? ingeniero una consulta dime dime adelante ahí lo que vemos en el segundo sustrato o estrato perdón se está disminuyendo lo que es el peso específico del agua ¿verdad? así es si en el caso de nosotros cuando hayamos ahí hemos podido ver de que la fuerza del agua también influye en esa en esa zona entonces claro que sí ¿por qué se disminuye ingeniero? si también sería algo lógico trabajarlo ya conjuntamente porque nos va a dar prácticamente este en la misma ubicación la fuerza actuante en la realidad no es que la estamos retirando si no le vamos a incluir si no la presión del agua lo estamos separando nada más o sea va a influir aquí van a ver ya entonces o sea que va a estar acá mira o sea aquí va a influir lo que es la presión del agua a ver termino de de acá terminamos de plantear y a ver de repente aún sigues con duda me dices ya pero acá vamos a plantear mira primero planteamos porque el agua ya en este caso no se va a ver afectado por el en este caso el ángulo de de fricción claro así es es la razón que le estamos retirando nos estamos separando por supuesto ¿quién dijo eso? Monado ingeniero ok Monado muy bien ya sí efectivamente efectivamente ya entonces aquí por eso vamos a separarlo a ver quién me dice aquí la presión ¿cuánto sería directo ya? aquí sería la presión ¿cómo calculo? esta presión esfuerzo aquí está esfuerzo vertical uno esfuerzo vertical uno por la altura aquí está el esfuerzo vertical uno por el K K así es entonces pero el esfuerzo vertical uno ya directo o sea ya vamos a colocarlo de todas maneras el esfuerzo vertical por el K dos el esfuerzo vertical ¿a qué es igual? es específico por por la altura altura uno es específico uno y altura uno por K dos ya tenemos eso listo ahora el siguiente el siguiente ¿cuál es el siguiente? el del suelo del peso específico 2 prima ya con ese trabajamos el suelo el suelo ahí está el suelo entonces en el suelo en el suelo sabemos que es K 2 peso específico peso específico prima ¿no? acá ya ahora vamos a utilizar prima 2 así es prima 2 por altura 2 por altura 2 nada más ya y luego ¿qué le agregamos? el suelo 2 ¿el suelo 2? no la sobrecarga la sobrecarga por supuesto ¿quién dijo? Salazar ingeniero ok Salazar muy bien Salazar muy bien Salazar la sobrecarga ¿cuánto es Salazar? 1.2 metros aquí sería sobrecarga por el K2 por el K2 por el K2 a 2 listo ¿ahora qué le adicionamos? del agua el agua el agua solito ahora el agua este K2 por peso específico del agua por altura 2 así es acá sería ¿cuánto sería? K2 por peso específico del agua y por H2 claro que sí peso específico del agua H2 por altura 2 nada más que están K K K K no ya está listo entonces el resto ya sabemos ¿cierto? el resto ya sabemos cómo calculamos todos los empujes acá colocan empuje 1 empuje 2 empuje 3 empuje 4 empuje 5 y empuje 6 el empuje del agua ¿cómo sería? a ver acá vamos H2 este es H2 el empuje del agua empuje del agua empuje la empuje 6 es el empuje del agua va a ser igual aquel área ¿no? va a ser H2O o sea el peso específico por H2 al cuadrado al cuadrado entre sobre 2 2 ya está 2 listo muchachos consultas ya ustedes ya lo terminan todo eso igualito lo que hemos hecho la cosa era plantearlo ¿cómo es? consultas una consulta ingeniero yo estaba pensando este otro o estaba diciendo este cuando ya tenemos 3 estratos este la ahí por ejemplo abajo ponemos ¿no? este esfuerzo vertical 1 sería ¿no? esfuerzo vertical 1 por cada 2 o no estamos sí esfuerzo vertical 1 3 estratos antes que termine la hora 3 estratos le agregamos a ver mira ¿cómo plantearíamos? 3 estratos sería ya la suma ingeniero la suma ya a ver para que se dé cuenta a ver a ver acá le agregamos 3 estratos a ver jóvenes aquí la misma lógica pero a ver 3 estratos a ver vamos a plantearlo nomás que fuerzas actuarían con sobrecarga o sin sobrecarga ¿qué dicen? con sobrecarga ingeniero con sobrecarga o si no con una como delante ingeniero con ya está bien así nomás hay que plantearlo nomás acá hay una sobrecarga nada más así pero acá le vamos a colocar estrato 1 acá estrato 2 3 o sea acá hay peso específico 1 ángulo de fricción 1 peso específico 2 ángulo de fricción 2 peso específico 3 ángulo de fricción 3 ya y luego puedo agregarle donde quieren que haya agua de repente ingeniero en el medio no si hay agua aquí es todo va a haber agua toda esta parte el agua solamente va a restar resta y luego empieza a trabajar acá vamos a hacer solamente 3 estratos para que vean cómo funciona ya a ver en el primero aquí a ver cuántos esfuerzos sabemos ya que hay el esfuerzo 1 y el esfuerzo del empuje 2 en el segundo ya sabemos en el segundo en el segundo hay uno que está generando el lo que es el esfuerzo el esfuerzo 1 y luego vertical 1 por k1 por k2 luego no es k2 ah k2 perdón k2 y luego claro que sí acá estamos en k2 y luego este es del suelo el suelo este es del suelo el suelo luego el agua no el el es ese la sobrecarga sobrecarga y el agua claro no acá sin agua sin agua sin agua sin agua sin agua estamos haciendo sin agua acá sin agua sin agua ahí está a ver ahora para el estrato 3 a ver quién me dice qué hacemos acá completamos acá es yo ingeniero a ver yo lo estaba pensando ya a ver lo hay comenzamos ahí sería ya la suma esfuerzo vertical 1 más esfuerzo vertical 2 ahí abajo sería ya por cada 3 entre paréntesis o sea sumamos esfuerzo vertical 1 más esfuerzo vertical 2 por cada 3 así yo estaba pensando ya allá o sea me dices esfuerzo vertical 1 más esfuerzo vertical más esfuerzo 2 2 multiplicamos ¿por cuánto? por cada 3 por cada 3 claro que sí así es esfuerzo vertical 1 más esfuerzo vertical 2 multiplicamos por K3 listo ya está ahí ya está el siguiente ¿qué sería? el suelo el suelo y el siguiente ¿qué sería? sobrecarga sobrecarga nada más ahí está nada más sino que acá el agua le hemos contado ingeniero a ver a ver ¿cuándo? ¿y cuándo se le quiere considerar el agua? ah ya el agua en toda esta parte sería ¿no? acá le consideramos nivel freático por aquí todo todo entonces acá tendríamos que calcular el prima el prima nada más el prima nada más todo el prima o sea vamos a vestarle el agua y luego el agua le vamos a agregar todo en esta parte o sea el agua vamos a agregarle desde esta parte hasta aquí así vamos a agregarle el agua así pero recuerden que estos suelos de aquí estos suelos este es el suelo este suelo este suelo trabajaríamos ya este prima ¿no? o sea restando lo que es el lo que es el el peso específico saturado menos lo que es el agua H2O con esto cada uno este prima 1 este prima 2 y prima 3 nada más y luego le agregamos aquí el agua listo muchachos consultas ingeniero ingeniero sí adelante hola hola no le he escuchado bien ahí del agua ya sería el peso aquí sería el peso específico del agua por altura por cuánto la altura acá está H1 más H2 entonces o H3 acá sería H1 H2 H3 entonces ¿cuánto va a ser? suma de H2 más H3 claro que sí así nada más ingeniero en caso de que se tenga talud el agua no se ve influenciado ¿cierto? el agua no el agua no y si hay talud el quien va a ser solamente el primer estrato nada más es afectado el siguiente no los siguientes no listo muchachos hay uno interesante les dejo para que ustedes investiguen a ver ya por tiempo ya no hay mira ingeniero ¿cuál de ellos? bueno en la realidad no va a existir pero les dejo para que ustedes a ver experimentes a ver me interesa a ver ¿qué harías? no vas a encontrar eso estos tampoco van a encontrar en internet pues muchachos y lo que estamos haciendo todo no van a encontrar si encuentran a grandes rasgos no lo explican a detalle espero que hayan comprendido ya para que ustedes investiguen tarea no no les voy a dejar otra tarea esto es para que investiguen puntos a favor puntos para ¿cómo? dos casos ya es para que investiguen dos casos el primer caso el primer caso si existe podría existir si existe el primer caso que aquí le agrego el talud así ingeniero hay uno que en el semestre han hecho uno no háganlo con la nueva este explicación que les estoy haciendo ya olvídense del resto olvídense entonces acá casi puede haber sí quince y a todo el primero todo el primero es este primer estrato y luego segundo estrato mira un caso puede ser ese y y acá todavía vamos a dejarlo planteado que sea normal dos bien dos dos y que sea con agua aquí talud con agua acá hay talud y aquí agua el otro caso que que quieren seguir investigando pero acá hay una hay una carga no existe en la realidad solamente es una idealización así 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 o sea una sobrecarga inclinada todavía el que no hace lo máximo pero esta o si no pueden considerarlo o ahí no más esto si existe ya esto raras muchas veces pero si existe el otro no listo muchachos el segundo estrato es agua verdad la parte el segundo estrato hay agua hay agua no quiere decir que es un suelo con agua saturado ya ok por eso estoy colocando el peso específico en este caso es peso específico del suelo uno peso específico del suelo dos así ya está ingeniero disculpe si tenemos otra clase nos pueden enviar del si si ya pueden retirarse ya ingeniero nos podría pasar pdf la clase de ayer y de hoy por favor por supuesto así es muchas gracias jóvenes buenas tardes buenas tardes ingeniero cuídese hasta luego ingeniero gracias muchachos elías ramón alzando su mano dime elías ah ingeniero me olvidé bajar yo le había preguntado sobre cómo afectaba el caso del agua ay ay está claro elías sí ingeniero ahora sí gracias perfecto hasta luego ingeniero gracias listo muchachos ya va informando su grupo para que hagan ya ya voy a coordinar para dejarles su trabajo grupo de cuánto era ingeniero máximo cuatro no no